Hola gente, bienvenidos a otro video de Yo te lo dije. En este caso vamos a hablar sobre Ninel Conde y su confesión más dura acerca de su hijo y ella dice no me quiere ver. Después de que una revista otorgara a Giovanni Medina el título de el mejor papá, descubre las desgarradoras revelaciones de la actriz en una entrevista exclusiva para Suelta la Sopa. Difíciles momentos los que atraviesan a Ninel Conde tras el arresto de su pareja Larry Ramos y tras perder a su hijito Emanuel a quien no ha vuelto a ver de forma forzosa desde hace meses porque se encuentra en manos de su padre Giovanni Medina quien ha luchado con uñas y dientes por su custodia. El bombón asesino concedió una entrevista exclusiva al programa de Suelta la Sopa donde la actriz habló con dolor de la situación en la que se encuentra ya que su hijo no la quiere ver. Supuestamente no, no me quiere ver y claro es muy doloroso. Una situación aún más difícil de llevar después que su ex presumiera portada en una revista mexicana junto al niño con un titular que la nombraba nada más que el papá del año. Agradezco profundamente a Dios por la vida, la salud, el amor de mi hijo. A Emanuel por confiar en mí, permitirme llevarlo de la mano en esta vida, por hacerme tan feliz y enseñarme a amar. Escribió bajo la foto de la portada. Es duro imaginar lo que hay sembrado en su corazón. Reflexionó acerca de su hijo Ninel Conde. Frente a las cámaras de Suelta la Sopa, aunque no olvidó que en el día de mañana va a crecer y se va a dar cuenta de que tiene una madre que lo ama y que siempre ha estado ahí esperando para poder verlo. También tuvo unas palabras para Giovanni Medina. Ojalá le hagan entender que ser un buen padre es permitir que vea a su madre. Gente, muchas gracias por haber visto este video hasta el final. Recuerden activar la campana para que le lleguen las notificaciones de todos los videitos nuevos que le voy bajando. Se me cuidan y que pasen un feliz domingo.